Bienvenidos a ASMRHorror, espero que disfrutes del siguiente creepypasta llamado HOMBRE CERDO. No hace mucho tiempo, o al menos parece que no hace mucho tiempo, he descubierto una nueva especie. Me desperté una mañana con un sonido extraño. En anteriores investigaciones descubrí que puede venir desde el sótano, fuera de la curiosidad, y el hecho de que yo tenía la casa fui a ver lo que era. Cuando finalmente conseguí el coraje para aventurarme, me aseguré de ser lo más silencioso posible. No llamar la atención a lo que estaba haciendo el ruido. Poco a poco, abrí la puerta del sótano. Lo que vi fue cualquier cosa menos lo que esperaba. Lo que estaba ante mí parecía ser un hombre, pero la cara estaba destrozada, y en la nariz, vuelta hacia arriba, dándole un aspecto parecido al cerdo. Contuve las ganas de gritar mientras poco a poco cerraba la puerta. Después, me pellizqué para asegurarme de que no estaba dormido. Me hice la idea de abrir la puerta una vez más. Esta vez, la cosa estaba mucho más cerca también de la puerta, y me pareció notarlo. A medida que se acercaba, me di cuenta de que sus brazos parecían terminar en unos cascos, y se doblaban como las patas de un cerdo. Estaba demasiado aterrado para moverme. Estaba cada vez más cerca. Sus ojos negros brillaban a la luz de la escalera del sótano. Cuando estaba a dos metros de distancia, se detuvo y se sentó mirándome. No parecía ser hostil, así que poco a poco me acerqué a eso. Cuando me paré a su lado y entró en la perspectiva completa, parecía ser de alrededor de cinco pies de altura, con un cuerpo similar al de los humanos, con dedos en forma de cascos y orejas puntiagudas. Pensé que no parecía hostil, y que parecía ser un animal salvaje, y probablemente alguien querría conocerlo. Lo conseguí llevar hasta mi coche, persuadiéndolo con una manzana. El primer lugar al que lo llevé fue el centro de vida silvestre. Lo dejé en el coche y traje a un empleado, ya que la mayoría de la gente no querría ver un hombre cerdo desnudo. Tan pronto como el empleado puso sus ojos en el monstruo, gritó y salió corriendo. Tuve que correr tras él para preguntarle si había algo que podría hacer con él, ya que obviamente no es una especie nativa. Solo me dio una sugerencia, llevarlo al centro de investigación de biología, que estaba a dos horas de distancia de donde yo vivía. Sabiendo que no podría pasar dos horas en el coche con esa cosa, decidí llamar al número que me dio el trabajador. Después de hablar con el centro de biología, decidimos reunirnos a medio camino en el zoológico local. Cuando llegué al zoológico, dejé el coche en la parte trasera, donde había puntos de acceso, a garaje y jaulas, para animales. Una vez que los biólogos descargaron a la bestia comenzaron a interrogarme sobre ella, les conté todo lo que sabía sobre esa extraña criatura y me aseguré de decirles que no parecía ser en absoluto hostil. Los biólogos procedieron a hacer controles dentales, tomar muestras de sangre y otros ensayos básicos. Finalmente, tras hacer varias pruebas, me dijeron su conclusión, que esta cosa parecía ser una especie nueva para la ciencia y que pensaba que era un antiguo eslabón perdido de la evolución. Me preguntaron si yo sabía cómo terminó en el sótano de mi casa, pero no pude ofrecer ninguna información útil. A día de hoy no se han escrito informes científicos sobre la criatura, probablemente porque nadie lo tomaría en serio, pero no me importa. Todo lo que necesito saber es que existen criaturas como esta en este mundo, aunque algunas de ellas podrían no ser tan dóciles como la que yo encontré. Muchas gracias por tu tiempo. Si te gustó, suscríbete para más. Hasta el próximo vídeo.